Ahora nos vamos al Triángulo Norte de Centroamérica. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras-Copín impulsa una acción global al cumplirse tres años del asesinato de la líder ambientalista Berta Cáceres. La Organización Social y Política de Carácter Indígena invita a quienes sientan la lucha de los pueblos originarios y de los ambientalistas a que el próximo 2 de marzo se unan a esta acción. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras propone que frente a las embajadas de Honduras en el mundo hagan un altar y exijan la captura de los autores intelectuales del crimen contra el ambientalista Berta Cáceres y la cancelación del proyecto hidroeléctrico Aguasarca. También presentan un grupo de etiquetas para colocar en las redes sociales en esta campaña, como Justicia para Berta, Faltan los Atala y Tres Años Sin Justicia. El 2 de marzo de 2016 Berta Cáceres fue asesinada en medio de una fuerte lucha contra el proyecto Aguasarca, el cual no fue consultado con el pueblo lenca y afecta a las comunidades indígenas de los municipios de Intibucá, San Francisco de Opalaca y San Francisco de Ojüera. De acuerdo con el COPIN, la empresa Desarrollos Energéticos se constituyó como una estructura criminal que desarrolló sus ataques sistemáticos en contra de Berta Cáceres y esa organización. En Honduras, de acuerdo con el COPIN y otras organizaciones nacionales e internacionales, es frecuente la criminalización de las personas que luchan por la defensa de la madre tierra.